Lo siento, perdóname, gracias, te amo. En Ho'oponopono reconocemos que la sanación total proviene de la limpieza y la purificación de nuestras memorias, de nuestras creencias limitantes y de nuestras emociones acumuladas. Encuentra una posición cómoda, cierra tus ojos, respira tu ritmo, inhalando la paz, exhalando la tensión. No, suelta cualquier preocupación del día y céntrate en el momento presente. Gracias, te amo. Ho'oponopono ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para sanar heridas, liberar bloqueos y restaurar la armonía. Al pronunciar un simple gracias y te amo, las cuatro frases o la palabra que más resuene contigo, activas el poder de la limpieza interior y lo puedes hacer para todos los aspectos de tu vida. Conecta con tu respiración que te mantiene en este momento presente. Inhala profundamente la energía curativa del universo. Exhala cualquier tensión o preocupación que puedas estar sintiendo en este momento. Ahora, permítete quedarte dormida o dormido, si así lo deseas. Tu mente subconsciente es un poderoso instrumento de cambio. Continuará trabajando en las capas más profundas de la sanación mientras duermes, librando las cargas del pasado, memorias dolorosas y las creencias que te limitan. Conecta con la divinidad que mora en tu corazón. Confía. El plan perfecto se despliega cuando entregamos nuestras preocupaciones a la divinidad. Sigue mi voz. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Gracias. Te amo. Divinidad infinita. Te entrego las cargas que llevo. Las memorias que me atan, que me limitan. Flor de lis. Batón dulce. Dinero como arroz. Verde esmeralda. Ojos de amor. Ojos de amor. Crecer y multiplicar. Anestesia para el alma. Color blanco. Color blanco. Colibrí. Azul y hielo. Manzanilla de vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Divinidad. Lo siento. Por aquello que está en mí que ha creado esto. Asumo el 100% de responsabilidad. Sé que esto que estoy experimentando son solo mis programas, mis memorias. Limpia en mí, toda atadora, todo lo que contribuye a que se manifieste esta situación o problema en mi vida. Pétalos de amor. Suelto y confío. Cofre de dinero. Azul, índigo. jugo de naranja, índigo búdico blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, toda energía negativa queda transmutada hacia mi persona, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, divinidad, limpia en mí, todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema en mi vida, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, índigo, índigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, lluvia verde, lluvia verde, lluvia verde, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, gracias, te amo, se disuelven las sombras del temor, de las dudas, que puedo oscurecer mi camino, me libero de la carga de la preocupación y el sufrimiento, divinidad, inunda mi ser con tu amor sanador y con tu sabiduría infinita, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, cada vez que algo quiera perturbar, dejarme o quitarme la paz, recito con convicción, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, índigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, perdóname, gracias, te amo, libero cualquier obstáculo que pueda estar bloqueando mi camino hacia la paz y la felicidad, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, gracias, te amo, yo soy la inteligencia divina que envuelve cualquier problema o situación que esté desarmonizando mi mundo, mi mente, mi cuerpo, mis asuntos, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, indigo, indigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, yovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, te amo, te amo, limpio las experiencias no resueltas de vidas pasadas que se han manifestado en mi realidad presente a través de patrones repetitivos que generan problemas en mi relación, en mi emociones y en mi autoestima, flor de lis, batón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojo de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, te amo, dejo ir los patrones que han causado conflictos y permito que la divinidad transforme mis interacciones en relaciones llenas de amor y comprensión, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, índigo búdico blanco, hoja verde de arce, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, gracias, te amo, te amo, suelto y confío en la divinidad que fluye a través de mí, que disuelve cualquier bloqueo y restaura la armonía en mi cuerpo, en mi mente y en mi mente. y en mi espíritu. Flor de lis, bastón dulce, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojo de amor, ojo de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, divinidad infinita, te entrego las cargas que llevo, las memorias que me atan, que me limitan. Flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, ojo de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, perdóname, gracias, te amo, divinidad, lo siento, por aquello que esta en mi que ha creado esto, asumo el 100% de responsabilidad, sé que esto que estoy experimentando, son solo mis programas, mis memorias, limpia en mi, toda atadora, todo lo que contribuye a que se manifieste esta situación, o problema en mi vida, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, índigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, yovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, toda energía negativa, queda transmutada hacia mi persona, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojo de amor, ojo de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, divinidad, limpia en mi, todo lo que está contribuyendo, a que aparezca este problema en mi vida, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, indigo, indigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, te amo, se disuelven las sombras del temor de las dudas que puedo oscurecer mi camino, me libero de la carga de la preocupación y el sufrimiento, divinidad, inunda mi ser con tu amor sanador y con tu sabiduría infinita, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, color blanco, colibrí, azul hielo, los peores, ansesia para la labor, y sufrir, el senador del temor, y sufrir, porque de la bola, y sufrir, amor, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, Te amo. Cada vez que algo quiera perturbarme o quitarme la paz, recito con convicción. Te amo, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero. Azul, índigo. Jugo de naranja. Índigo, búdico, blanco. Hoja verde de arce. Llobizna. Llave de luz. Tarro de miel. Fuente perfecta. Manzanilla de vida. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Gracias. Te amo. Libero cualquier obstáculo que pueda estar bloqueando mi camino hacia la paz y la felicidad. Flor de lis. Bastón dulce. Dinero como arroz. Verde esmeralda. Ojos de amor. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Crecer y multiplicar. Anestes por glen. Anestesia para el alma. color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, yo soy la inteligencia divina que envuelve cualquier problema o situación que esté desarmonizando en mi mundo, mi mente, mi cuerpo, mis asuntos, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, índigo búdico blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, limpio las experiencias no resueltas de vidas pasadas, que se han manifestado en mi realidad presente, a través de patrones repetitivos, que generan problemas en mis relaciones y en mi autoestima, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, color blanco, colibrí, azul hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, dejo ir los patrones, que han causado conflictos, y permito que la divinidad, transforme mis interacciones en relaciones llenas de amor y comprensión, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul índigo, azul índigo, jugo de naranja, índigo búdico, blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, suelto y confío, en la divinidad que fluye a través de mí, que disuelve cualquier bloqueo, y restaura la armonía en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul hielo, manzanilla de vida, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, divinidad infinita, Te entrego las cargas que llevo, las memorias que me atan, que me limitan. Flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Divinidad, Lo siento, Por aquello que esta en mi que ha creado esto, Asumo el 100% de responsabilidad, Sé que esto que estoy experimentando, son solo mis programas, mis memorias, limpia en mi toda atadora, todo lo que contribuye a que se manifieste esta situación o problema en mi vida, Pétalos de amor, Pétalos de amor, Azul, Azul, Índigo, Azul, Índigo, Jugo de naranja, Índigo, Índigo, Búdico, Blanco, Hoja verde de arce, Hoja verde de arce, Llovisna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Te amo, Toda energía negativa, Queda transmutada hacia mi persona, Flor de lis, Bastón dulce, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Ojos de amor, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Anestesia para el alma, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Te amo, Te amo, Divinidad, Límpienme, Todo lo que está contribuyendo, A que aparezca este problema en mi vida, Pétalos de amor, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Cofre de dinero, Azul índigo, Jugo de naranja, Índigo, Índigo, Búdico, Blanco, Hoja verde de arce, Llovizna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Te amo, Se disuelven, Las sombras, Del temor, De las dudas, Que puedo oscurecer mi camino, Me libero de la carga de la preocupación y el sufrimiento, Divinidad, Inunda mi ser con tu amor sanador, Y con tu sabiduría infinita, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Verde esmeralda, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Cada vez que algo quiera perturbarme, O quitarme la paz, Recito con convicción, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Azul índigo, Jugo de naranja, Jugo de naranja, Índigo, Búdico, Blanco, Hoja verde de arce, Llovizna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Libero cualquier obstáculo, Que pueda estar bloqueando mi camino hacia la paz y la felicidad, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul hielo, Manzanilla de vida, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Yo soy, La inteligencia divina, Que envuelve, Cualquier problema o situación, Que esté desarmonizando mi mundo, Mi mente, Mi cuerpo, Mis asuntos, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Cofre de dinero, Azul índigo, Jugo de naranja, Jugo de naranja, Indigo, Búdico, Blanco, Hoja verde de arce, Llobisna, Llobisna, Llave de luz, Llobisna, Taro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Te amo, Limpio las experiencias, No resueltas de vidas pasadas, Que se han manifestado en mi realidad presente, A través de patrones repetitivos, Que generan problemas en mis relaciones, Y en mi autoestima, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Te amo, Dejo ir los patrones que han causado conflictos, Y permito, Que la divinidad, Transforme, Mis interacciones, En relaciones llenas de amor, Y comprensión, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Cofre de dinero, Azul índigo, Jugo de naranja, Índigo, Búdico, Blanco, Hoja verde de arce, Hoja verde de arce, Llovisna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Te amo, Suelto y confío, En la divinidad que fluye a través de mi, Que disuelve, Cualquier bloqueo, Y restaura, La armonía en mi cuerpo, En mi mente, Y en mi espíritu, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Divinidad infinita, Te entrego, Las cargas que llevo, Las memorias que me atan, Que me limitan, Flor de lis, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Verde esmeralda, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Divinidad, Lo siento, Por aquello que esta en mi, Que ha creado esto, Asumo el 100% de responsabilidad, Sé que esto que estoy experimentando, Son solo mis programas, Mis memorias, Limpia en mi, Toda atadura, Todo lo que contribuye, A que se manifieste esta situación, O problema en mi vida, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Azul, Indigo, Indigo, Jugo de naranja, Indigo, Búdico, Blanco, Hoja verde de arce, Hoja verde de arce, Yovizna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Toda energía negativa, Queda transmutada, Hacia mi persona, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Ojos de amor, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul hielo, Azul hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Divinidad, Límpienme, Todo lo que está contribuyendo, A que aparezca este problema, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Azul índigo, Azul índigo, Jugo de naranja, Índigo búdico blanco, Hoja verde de arce, Hoja verde de arce, Llobizna, Llobizna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Se disuelven, Las sombras, Del temor, De las dudas, Que puedo oscurecer mi camino, Me libero de la carga de la preocupación y el sufrimiento, Divinidad, Divinidad, Inunda mi ser, Con tu amor sanador, Y con tu sabiduría infinita, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Ojos de amor, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Gracias, Te amo, Cada vez que algo quiera perturbarme o quitarme la paz, recito con convicción, Pétalos de amor, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Azul índigo, Azul índigo, Jugo de naranja, Índigo búdico blanco, Hoja verde de arce, Hoja verde de arce, Llobizna, Llobizna, Llave de luz, Tarro de miel, Fuente perfecta, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Libero cualquier obstáculo, Que pueda estar bloqueando mi camino hacia la paz y la felicidad, Flor de lis, Bastón dulce, Dinero como arroz, Verde esmeralda, Verde esmeralda, Ojos de amor, Crecer y multiplicar, Anestesia para el alma, Color blanco, Colibrí, Azul y hielo, Manzanilla de vida, Lo siento, Perdóname, Perdóname, Gracias, Te amo, Yo soy la inteligencia divina que envuelve cualquier problema o situación que esté desarmonizando mi mundo, mi mente, mi cuerpo, mis asuntos, Pétalos de amor, Suelto y confío, Cofre de dinero, Azul índigo, Pétalos Glass, Jugo de naranja, Indigo búdico blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, limpio las experiencias no resueltas de vidas pasadas que se han manifestado en mi realidad presente a través de patrones repetitivos que generan problemas en mis relaciones y en mi autoestima, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, dejo ir los patrones que han causado conflictos y permito que la divinidad transforme mis interacciones en relaciones llenas de amor y comprensión, pétalos de amor, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, indigo, indigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, yovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, suelto y confío, en la divinidad que fluye a través de mi, que disuelve cualquier bloqueo y restaura la armonía en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, divinidad infinita, divinidad infinita, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, perdóname, gracias, te amo, divinidad, lo siento, por aquello que está en mí, que ha creado esto, asumo el 100% de responsabilidad, sé que esto que estoy experimentando, son solo mis programas, mis memorias, limpia en mí, toda atadora, todo lo que contribuye, a que se manifieste esta situación, o problema en mi vida, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, indigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, yovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, toda energía negativa, queda transmutada hacia mi persona, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestecia para el alma, color blanco, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, divinidad, limpie en mí, todo lo que está contribuyendo, a que aparezca este problema en mi vida, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul índigo, blanco, jugo de naranja, índigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, gracias, te amo, te amo, se disuelven, las sombras, del temor, de las dudas, que puedo oscurecer mi camino, me libero de la carga de la preocupación y el sufrimiento, divinidad, inunda mi ser con tu amor sanador y con tu sabiduría infinita, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, cada vez que algo quiera perturbarme o quitarme la paz, recito con convicción, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul índigo, blanco, jugo de naranja, índigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, gracias, te amo, te amo, libero cualquier obstáculo que pueda estar bloqueando mi camino hacia la paz y la felicidad, flor de lis, bastón dulce, dinero como arroz, dinero como arroz, verde esmeralda, ojo de amor, ojo de amor, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, colibrí, azul hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, yo soy la inteligencia divina que envuelve cualquier problema o situación que esté desarmonizando mi mundo, mi mente, mi cuerpo, mis asuntos, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, azul, indigo, jugo de naranja, indigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, limpio, limpio, las experiencias no resueltas de vidas pasadas que se han manifestado en mi realidad presente a través de patrones repetitivos que generan problemas en mis relaciones y en mi autoestima, flor de lis, bastón dulce, arroz, dinero como arroz, verde esmeralda, ojos de amor, color, crecer y multiplicar, anestesia para el alma, color blanco, color blanco, colibrí, azul y hielo, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, dejo ir los patrones que han causado conflictos y permito que la divinidad transforme mis interacciones en relaciones llenas de amor y comprensión, pétalos de amor, suelto y confío, cofre de dinero, cofre de dinero, azul índigo, jugo de naranja, indigo, indigo, búdico, blanco, hoja verde de arce, llovizna, llave de luz, llave de luz, tarro de miel, fuente perfecta, manzanilla de vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, suelto y confío en la divinidad que fluye a través de mí, que disuelve cualquier bloqueo y restaura la armonía en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, color de lis, bastón dulce, Dinero como arroz Verde esmeralda Ojos de amor Crecer y multiplicar Anestesia para el alma Color blanco Colibrí Azul y hielo Manzanilla de vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo ¡Gracias! Gracias por ver el video